Querido pueblo estamos aquí reunidos para cumplirles todo lo que les hemos prometido El pueblo no es rencoroso, mas tiene buena memoria Que triste es que mi país con sangre escriba su historia Con unas fentes perversas que ambicionaron la gloria Primero en Guadalajara a un cardenal lo mataron Balas de un cuerno certero el cuerpo le destrozaron Y después para engañarnos un cuento nos inventaron Después siguió un candidato que para morir fue electo ¿Qué sería el crimen perfecto? Algunos lo imaginaron Pero fue tanta tormenta que hasta los pinos temblaron En la calle de la fragua a un guerrero se mataron Por sus lazos con la corte el cuñado lo llamaron Otra vez en doble fuego hasta en los pinos lloraron México lindo y querido tesoro de mucha gente En Chiapas un comandante ha organizado a su gente Y en guerrero demostraron también hay hombres valientes No hay fecha que no se cumpla ni poder que no se acabe Como el rey salió corriendo dejó un hermano olvidado En su sexenio tres fuertes le mancharon el reinado ¡Así es que yo! ¡Adiós! Gracias por ver el video